Volvemos al país y en otra denuncia de alzas unilaterales de las comisiones de tarjetas de crédito, esta vez contra Banco Estado. La justicia citó a las partes a una instancia de conciliación. Todos los detalles los vamos a tener con Valesca Quinteros desde el Palacio de Tribunales. ¿Cómo estás Valesca? Muy buenas tardes. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Audiencia de conciliación que comenzó a eso de la una y media de la tarde. Finalmente, y luego de un receso, llegaron ambas partes a un acuerdo y se le obliga a la empresa Banco Estado a pagar 5.600 millones de pesos a 570.000 clientes. Esta instancia es ofrecida por la Corte Suprema antes de fallar. Recapitulemos un poco este caso porque esta demanda colectiva que interpone Conadecus data del año 2004. considerando que desde 2013 hasta 2011 acusaban que la empresa Banco Estado cobraba comisiones abusivas en las cuentas de ahorro a la vista de estos clientes. En 2010, el decimo cuarto juzgado civil entonces condena a esta empresa a indemnizar a sus clientes. Luego es ratificado por la Corte de Apelaciones un año después y finalmente entonces en esta instancia se decide el futuro de estos clientes que deberán ser indemnizados a partir de 45 días más, digo, donde se haga efectiva entonces esta conciliación, este acuerdo entre ambas partes. A partir de ese día entonces el Banco Estado ofrece pagarle a los clientes directamente en sus oficinas. Solamente con el carnet de identidad del cliente afectado podrá dirigirse hasta ese lugar. Sin embargo, desde Conadecus y también desde el CERNAC presente en esta audiencia de conciliación han hecho el llamado a todos estos afectados a revisar sus cartolas mensuales para saber efectivamente cuánto es lo que se tiene que devolver. Incluso hay personas que se le cobraron hasta 200 mil pesos de comisiones abusivas durante todo el tiempo que mantuvieron estas cuentas de ahorro a la vista. Así es que es un nuevo caso respecto a los consumidores y que para muchos es calificado como bastante importante, que marca un precedente frente al respeto a los consumidores y el no cobro de estas comisiones abusivas o cláusulas abusivas. Además, recordemos que también se conoció hace muy poco el caso de Sencosude que también fue ordenado a pagar a sus clientes. Como lo decíamos, esta es la primera demanda colectiva que se interpuso en el año 2004 antes de que entrara en vigencia la nueva ley del consumidor. Así es que hay que estar atentos porque ya la empresa, Banco Estado en este caso, ha señalado que en los próximos días va a entregar las informaciones pertinentes a través, digo, de su página web y también a través de otros medios para informar a los clientes la forma de la devolución de estos dineros, Mirna. Muy bien, y tiene la particularidad de todas maneras, Valesca, que se trata de una empresa pública, una empresa del Estado precisamente. Muchas gracias, Valesca. Chao, buenas tardes.